¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de alquenos. Vamos a darle la nomenclatura a varios ejemplos. Este es el primero de ellos. Recuerda que un hidrocarburo tiene carbonos e hidrógenos y un alqueno tiene un doble enlace. Esto es lo que lo hace alqueno. Y el primer paso es encerrar el caminito más largo de carbonos. ¿Cuál es el caminito más largo que contenga el doble enlace? ¿Qué es lo más importante? En esta ocasión, esa es la cadena principal. Ese es el primer paso. Ahora, lo que sobró. Sobró este CH3. Esto se dice en sustituyentes o radicales al kilo. Lo identificamos y lo encerramos. El siguiente paso, paso número 3, es numerar la cadena principal. O empiezo por la derecha o empezamos por la izquierda. Se empieza siempre por lo más importante. Y lo más importante es el doble enlace. Está a la izquierda. Por lo tanto, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Ya que tenemos eso, nos vamos al formulario. Tú debes de saber que el CH3 es un radical y se llama metil. Le ponemos la M de metil para que no se nos olvide. Y lo que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, estás viendo que se llama pent. Pent significa 5. Pero como tiene doble enlace, es un alqueno y lo terminamos en eso, eneno. Penteno es la cadena principal. Lo separamos por un guión y eso va al último. Ahora, ya que nombramos los 5 y sabemos que es un penteno, nos vamos a lo que sobró. El CH3 recuerda que es un metil. Por eso le puse la M, para que no se nos olvide, es un metil. Y está enchufado al carbono 3. Eso se pone al principio. Ponemos que en el 3 guión hay un metil. 3 guión. Metil penteno. Pero algo muy importante. Este doble enlace está entre el número 1 y el 2. Siempre se debe de especificar. Y se pone el más pequeño. Este doble enlace está entre el número 1 y 2. ¿Cuál es más pequeño? Pues el 1. Entonces aquí vamos a agregar eso. Ponemos el guión y ponemos un penteno. ¿Qué significa el 1? Que el eno está cargado al número 1. Siguiente ejemplo. Nos dan esta estructura y sabemos que es un hidrocarburo. Tienes puros átomos de carbono y puros átomos de hidrógeno. Y específicamente un alqueno porque se representa por un doble enlace. Todo tiene enlace sencillo. Una sola línea. Pero si tienes un doble enlace o doble línea es un alqueno. Y hacemos lo anterior. Identificamos la cadena principal. El caminito más largo de carbonos. Y fíjate. Debemos de identificar el doble enlace. Y el caminito más largo de carbonos es este. Debes de seguir las líneas. Eso que encerré en la nube de color rojo es la cadena principal. No siempre es recta. El objetivo es de que encierres el doble enlace y ubiques los carbonos que den la cadena más larga. No importa que esté torcida. Este es el carbono donde empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Y por dónde empezamos a enumerar? Por acá no porque no está el doble enlace. Empezamos a enumerar por la derecha porque aquí está el doble enlace. Lo ponemos. Carbono uno. Carbono dos. El tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y el ocho. ¿Y quién sobró? Lo que sobró lo encerramos. Este CH3 está unido por este enlace. Es un sustituyente. Y a través de este enlace se enchufan estos dos carbonos. Este es un solo sustituyente porque estos dos se unen a la cadena de rojo por este enlace. Ahora sí, nos vamos al formulario. Y el CH3, que no se te olvide, es un metil. Le pongo la M. El CH2CH3 se llama etil. Y ahora, la cadena principal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo de ocho, en química se dice oct. Oct significa ocho. Y termina en heno. Octeno, porque tienes alqueno. Y de una vez vamos a colocar su número. Este alqueno está entre el número dos y el número tres. Siempre se pone el menor. El número menor es el dos. Dos octeno es la cadena principal. Ahora, ya que tenemos eso, vámonos con el etil y el metil. Siempre empiezas en orden de abecedario. En el alfabeto primero va la E y luego la M. Empezamos con la E. La E es etil. Y este etil está enchufado al carbono cinco. Ponemos cinco guión etil. Siempre es importante ubicar el nombre y su palabra con el número. El etil está enchufado al cinco. Y separas por un guión. Separamos por un guión. Y ahora sigue el metil. El metil está enchufado al carbono seis. Ponemos seis. Separamos por un guión. Y ponemos metil. Y separamos por un guión. Por lo tanto, cinco etil, seis metil, dos octeno. Es el nombre para este hidrocarburo. Vamos a resolver este tercer ejemplo. Es un hidrocarburo. Tenemos puros átomos de carbono hidrógeno. ¿Y qué es lo importante? El doble enlace. Esto significa que es un alqueno. Y que va a terminar en eno. Entonces, ubicamos la cadenita más larga. Y fíjate. La cadenita más larga de carbonos que tenga el doble enlace. Obviamente, vamos a empezar por aquí. Podemos decir que este es el uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero si nos vamos para abajo, serían siete y ocho. Que no se te olvide. Son ocho. Pero, ¿qué tal si nos vamos para arriba? Este sería el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Gana esa opción. La vamos a encerrar. Esa es la cadena principal y es la más larga. El objetivo es de que tengas adentro el doble enlace y sea el caminito más largo. Y este caminito nos da nueve. Vamos a enumerarlo de una vez. Este es el carbono uno, carbono dos, carbono tres. Este es el cuatro, cinco, este es el seis, el siete, el ocho y el nueve. Ahora, lo que sobró son radicales. Este CH3 es un radical. Está enchufado por este enlace o ligadura. Este enlace une estos dos carbonos. Se encierran en una sola nube. Y estos tres carbonos que están volando se agarran y se enchufan por este enlace a la cadena en color rojo. Se toman como uno solo. Bueno, todos estos deben de estar, todos estos deben de estar en el formulario. Y nos vamos a él. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el CH3? El CH3 es un metil. Le ponemos la M para que no se te olvide metil. CH2, CH3 es un etil. Le pongo la E de etil para que no se te olvide. Y este, tienes tres pero están chuecos. CH, CH3 y CH3. Estás viendo que es un isopropil. Le pongo la I de isopropil para que no se nos olvide. Entonces, vámonos a la cadena más larga. Y recuerda que fueron nueve. Del uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y el formulario dice que lo de nueve se llama non. Non significa nueve. Pero terminan en eno. ¿Por qué? Porque tenemos un alqueno. Pero vamos a especificar dónde está el eno. ¿Dónde está el eno? El eno está entre el uno y el dos. Se toma el número más pequeño. El número más pequeño es el uno. Y los números siempre se ponen al principio de la palabra. Un noneno es lo principal. Lo de rojo. Ahora vámonos a nombrar a lo demás. En el alfabeto, primero va la E. Luego la I. Y al final la M. Seguimos ese orden. La E es un etil. El etil está enchufado al carbono dos. Entonces me voy desde acá. Y pongo dos. Guión. Etil. Ya quedó listo. De la E sigue la I. Recuerdas que la I es isopropil. Y este isopropil está enchufado al seis. Ponemos seis. Guión. Isopropil. Y ya quedó ese isopropil. Y finalmente la M. La M es un metil. El metil está conectado al carbono tres. Ponemos tres. Guión. Metil. Y apenas cupo. Dos etil. Seis isopropil. Tres metil. Un noneno. Es la respuesta. La formulación y nomenclatura. Saludos. Y suscríbete. A Emanuel Asesoría. Ya. 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 Ya.